A mis hijos nunca les faltó nada. Lo mínimo es que paguen por mi entierro. No repitas el error que cometió mi esposo cuando falleció. Dejarnos abandonados con todos los gastos funerarios. La pérdida de un ser querido es una situación irremediable y muy difícil de sobrellevar. El plan Funeral Advantage le paga a su familia hasta 20 mil dólares en efectivo. Si usted tiene entre 40 y 85 años, llame ahora al número en pantalla. El plan Funeral Advantage es un seguro de vida especialmente diseñado para pagar sus gastos fúnebres y le ofrece a su familia hasta 20 mil dólares en efectivo. No importa su edad, o si se enferma, o si tiene un accidente. No necesita examen médico. No importa donde usted quiera ser enterrado. Llame ya al plan Funeral Advantage y descubra las ventajas de nuestra guía de últimos deseos. Llame ahora a Funeral Advantage. Hágalo por usted. Y por su familia.